Soy Nahuel Levalli, Coordinador Nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Hoy, 9 de junio, en conjunto con la Federación de Cooperativas Federadas y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, lanzamos la Mesa Agroalimentaria Argentina, que es un espacio de aglutinación y de trabajo, de construcción, de propuestas, de otro modelo agroalimentario. Nosotros y nosotras entendemos que hoy en la Argentina tenemos un problema con el alimento, que es el hambre, que es el modelo de producción, que es la dificultad de acceso de los sectores populares, urbanos, al alimento, y eso radica en el modelo, en la matriz productiva de la Argentina, en la concentración de la tierra, en el modelo tecnológico de dependencia de las grandes multinacionales, en un esquema concentrado de producción agroindustrial y comercialización. Y eso necesitamos transformarlo, eso necesitamos avanzar hacia un paquete tecnológico agroecológico, una innovación tecnológica en base a la agroecología y a las semillas nativas, un acceso a la tierra por parte de los pequeños y las pequeñas productores, y programas y planes de abastecimiento, fruto y artícola, plan ganadero, políticas integrales que integren, sobre todo que integren a los actores y a las actrices que producen los alimentos todos los días. Esos son los que nos aglutinamos hoy, pequeños productores, chacareros, chacareras, cooperativas medias, lácteas, pymes, que entendemos que el alimento es un derecho y nos damos la tarea de representar a este sector para defender las condiciones y mejorar la calidad de vida de quienes habitan el campo, quienes construyen arraigo, quienes garantizan producción y comercialización local, y dialogar con el gobierno y con el conjunto de la sociedad para proponer un esquema de políticas públicas activas que garanticen alimentos sanos a precio justo para todos y todas las argentinas. Hoy estamos en un momento histórico lanzando esta articulación agraria, la Mesa Agroalimentaria Argentina, esta articulación que, como decíamos, es una de las pocas veces en la historia que un espacio agrario en Argentina se presenta en base a un eje fundamental, que es justamente alimentar a nuestro pueblo, realmente un modelo agropecuario que alimente y que no piense solamente en las ganancias para un sector minoritario de la población. Hay un abanico muy amplio y diverso, con un montón de problemáticas, porque hay un modelo agrario en Argentina cada vez más extranjerizado, más en manos de corporaciones internacionales. Este es un espacio gremial en donde luchar también por reivindicaciones para nuestro sector, por la democratización de la tierra, por la ley de acceso a la tierra, por el financiamiento para las cooperativas, que no haya una cooperativa más que produce alimento, que produce harina, por ejemplo, que tenga que cerrar, ningún molino que tenga que cerrar, en una Argentina rica en territorio, rica en fertilidad, en su suelo, con la posibilidad de alimentar a toda su población, sin embargo, hoy pasa hambre. En esta pandemia hay otra pandemia, que es la pandemia de la crisis alimentaria, y las organizaciones que integramos este espacio estuvimos desde marzo del año pasado donando alimentos a los sectores que la estaban pasando más bravo. Y bueno, es ese espíritu también de solidaridad que nos une, la reivindicación de poder pelear por un campo con conciencia nacional, que vive en los territorios que produce, que le importa lo que le pase al vecino a la vecina, cuando va al supermercado, cuando va al negocio, ¿no? Somos ese campo que vive en el territorio que produce. Este día es histórico y mañana nos va a encontrar trabajando, organizándonos en las regionales, invitando a cooperativas, a pequeños productores, a pymes agropecuarias, a que pensemos juntos un modelo agroalimentario en Argentina con soberanía alimentaria. Nosotros venimos de muchos años, más de 20, sobre todo de luchas campesinas, en comunidades, en pueblos y en territorios campesinos en la defensa, sobre todo de los territorios. Entonces, para nosotros, por un lado, pensar en haber resistido en esos lugares, ¿no? Los embates o muchas veces esta disputa de los territorios por el agronegocio. Bueno, es importante poder hoy confluir con otras organizaciones cuyos destinos son los mismos. O reflexionábamos que hay una gran cantidad de población, el 92% de la población argentina vive en las grandes ciudades. Es un desafío balancear si se quiere eso. Para eso hay que poder generar condiciones en el campo para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes no se vayan a la ciudad. Generalmente, engrosarnos esas zonas periurbanas y podamos hacer del campo un lugar para poder vivir y generando también productos sanos y alimentos sanos. La agroecología es la herramienta para poder producir alimentos sanos para esas poblaciones y sin que eso implique pagar por eso un monto de dinero que sea mucho más elevado al de poder consumir otro tipo de hortalizas. Estamos en un momento en la Argentina pasando, atravesando una pandemia feroz que ha puesto el mundo patas para arriba. Nosotros ya veníamos de muchos años durísimos, pero de últimos cuatro años muy duros en términos de cómo viven las personas que menos tienen en nuestro país. Entonces, si nosotros hoy no estamos pensando en ese más de 50% de la población que no come bien o que está por debajo de la línea de la pobreza, es también nuestra responsabilidad generar estos espacios. Cuando hablamos de cooperativas, hablamos de medianas, pequeñas e incluso grandes, que están diseminadas por todo el territorio nacional, es un espacio federal y que se plantea justamente poder darle fuerza y voz a este sector frente a quizás una idea generalizada de que el campo argentino es uno solo, homogéneo y con los mismos intereses y que en general esos intereses están asociados solamente a un sector reducido, pero concentrado y con mucho poder. Las propuestas en torno a democratizar el sistema alimentario argentino, de manera que el pueblo argentino pueda acceder a un alimento saludable, de calidad y a precio justo y también el productor agropecuario tenga un ingreso digno, asociado a políticas también que impacten en el desarrollo rural, en el arraigo, en la conectividad, en todas las demandas que hoy tiene el territorio argentino y que como se decía recién, cada vez está más deshabitado en torno al éxodo hacia las ciudades justamente por este desequilibrio también que tiene el sistema agroalimentario. Entonces las políticas, los debates que venimos proponiendo no tienen solo que ver con los intereses del campo sino también y fundamentalmente sobre lo de las trabajadoras y trabajadoras argentinas. Los gobiernos municipales, provinciales y el gobierno nacional tienen en esta mesa un interlocutor válido para discutir el nuevo modelo productivo. Sabemos que estamos en medio de un problema de abastecimiento y de precio de los alimentos. El modelo actual no funciona. Los productores cobramos precios ínfimos por lo que producimos y los consumidores pagan precios carísimos. Este sistema está agotado. Necesitamos ir a discutir un nuevo modelo agropecuario en el país, un nuevo modelo de comercialización. Para eso necesitamos una política pública activa. Y necesitamos discutirlo con los actores de verdad, los que trabajan todos los días en el campo, los que viven en los pueblos, invierten en los pueblos, generan valor agregado, industrializan la ruralidad. Eso es hoy la Mesa Agroalimentaria Argentina para la FECOFE. ¡Gracias!